La Policía Nacional desarticuló la banda a los parqueros de Vijus en el momento en el que sustraían material aurífero sin procesar del socavón de una mina en Vijus, provincia de Patás. Los detenidos fueron identificados como Elvis Jamón Ríos Arce, Eduardo Ronaldo Tumbajulca González y Coco Ortiz Vázquez, todos de 21 años de edad. Los otros dos detenidos de 22 y 27 años de edad respectivamente fueron Eusebio Castillo Neira y Jean Paul Ramírez Vera. Este último resultó herido de bala tras enfrentamientos con los efectivos del orden. En el transcurso de las horas, al momento en el que los detenidos eran trasladados por la Policía Nacional a la ciudad de Trujillo, fueron interceptados por aproximadamente 100 personas, quienes los habrían agredido con palos, logrando recuperar a los cuatro detenidos. El jefe de la tercera macro región policial descartó que existan policías heridos. Cuando estaban realizando un robo en el interior de un socavón de una mina, tenían secuestrados a unos trabajadores, que la policía los ha liberado, logró la captura. Posteriormente, luego de la diligencia, cuando han tratado de desplazar a estos detenidos hacia la ciudad de Trujillo para proceder con las investigaciones, han sido interceptados por unos ronderos de la zona que han liberado a estas cuatro personas, pero el personal policial está ileso. Las armas de fuego de la policía y las armas incautadas se encuentran a buen recaudo. La autoridad policial además indicó que continúan con las investigaciones para identificar a los involucrados. No se descarta que ronderos hayan sido parte de esta turba. ¿Dentro de ellos habían ronderos? Esa es la información que han comunicado de allá. Se continúa con las investigaciones, se van a tener que denunciar a la persona que resulta responsable. Los detenidos están plenamente identificados. Ahora tenemos que esperar a quienes más se han identificado de esta turba. El único herido fue trasladado a un osocomio de Trujillo. El proyectil de bala le impactó en una de las piernas. Y se trata de uno de los involucrados en el robo de este material aurífero.